Miren, miren, el gran problema nuestro es que durante algunos, en los últimos años, los medios de comunicación han estado en manos de emporios comerciales. No hay un periódico, no hay un periódico que no esté relacionado o ligado a un emporio. El Día y el periódico hoy pertenecen al emporio santiaguero. Hoy, el Caribe, los otros pertenecen a Corripio. Sí, el Istín. Y el Istín pertenece a un grupo, pero todos son empresarios de grandes volúmenes, de empresas de grandes condiciones económicas. Entonces, no hay un medio realmente libre, abierto, como lo hubo en una ocasión con el caso del Nacional, la revista Ahora y el periódico El Sol, que fueron medios, bueno, hay una llamada, déjenme terminar la idea. Un momentito al amigo televidente, por favor. Esos medios eran medios realmente que no estaban relacionados con ningún emporio económico y tenían una gran libertad, pero con el tiempo lo fueron acogotando con el tema publicitario porque esas empresas también le daban publicidad a sus medios, no a los otros. Y también el gobierno se inclinaba hacia esos otros medios más grandes y fueron acogotándolo de forma tal que lo compraron, lo compró Corripio, lo compraron, todo el mundo se repartió a esos medios y desaparecieron. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo estoy de vacaciones, lo estoy viendo. ¡Ah, tú puedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amamos! Amado, amado. Dime, cariño. Hemos discutido muchas veces el tema de la prensa, libertad de prensa, de los medios de comunicación y los procesos judiciales. Bueno, eso es un tema que lo hemos discutido mucho. En el caso de Carolina, yo quiero preguntarle algo. Ella veo que está inclinada por Alianza País. Sí, sí. O sea, que también ella tiene su parcela. Fulvio por el PRM y Jerján por el PLD. Yo no. Sí, de Gonzalo, Gonzalo. ¡Ah, Gonzalo! Amado siempre ha sido PLDísta, pero es más racional. ¿Verdad? Sí. Nosotros somos más racionales. Pero, Odilis, Odilis, Odilis. Apasionado. Odilis, Odilis. Me gustaría saber qué tú opinas con relación a los medios y de la manera como están relacionados con grandes emporios comerciales. Ahí te voy. Ah, ok, ok. Lo he escuchado, Odilis. Que periodista. Estoy mencionando específicamente y dilucidando, porque me falta Francis, que era reformista y ahora es de lo bicho. Eh, a mí me encanta Sócrates, porque Sócrates está en contra de todo el mundo. Siento veneno, siento veneno en tu palabra. Para Sócrates no hay nada bueno. Sí, que le dijiste que fue reformista y que entonces es de la Fuerza Nacional y ahora que es de la Fuerza del Pueblo. No se sabe de veneno. Decía a mi papá, decía a mi papá, alguno de los hijos de ellos, Sócrates lo que es un odioso. Bueno. Te escuchamos, Odilis. Entonces, lo que te quiero decir, Carolina, es que en un momento, por ejemplo, cuando le toque su cuarto de hora a tu partido, Alianza País, el mismo hombre se hará lo mismo con todo. ¿Por qué? Porque el poder es para usarlo. Ahora, a ti te voy a preguntar como periodista. Te voy a preguntar como periodista. ¿Qué hizo Alicia Ortega cuando estaba en Buena con Danilo Medina? Se chapeó a Zapete y a Edi Ferre lo sacó de ahí. ¿Entonces por qué? Porque no le convenían esas dos voces. Zapete es otro que todo eso lo encuentra malo. Entonces, ¿por qué Alicia Ortega, ponte a investigar tú, que te encanta eso, ¿por qué Alicia Ortega no dejó a Zapete en su poder? Porque responden al poder, o sea, es cosa del momento. Acuérdate de lo que pasó con Diandino y lo que ella presentó, que perjudicó a Leónel Fernández en ese momento. Perfecto. Una pregunta. Cuando Danilo andaba en campaña, ¿a quién se le gabió para hablar como el pueblo? A Alicia Ortega en su vehículo. A Danilo Medina un día enterito. Sí. ¿Y es lo más chulo? Entonces, es lo que Amado dice. En un momento, y Fulvio, que es ahora un... Tiene ahora mucho tiempo en los medios de comunicación, pero Fulvio era como yo con un artículo en el CURN, muy ingenuo. Cuando yo se vivía en contra de los profesores viajeros del CURN, Amado se acuerda de eso. Ustedes, no, porque ustedes son de ahora. Fulvio es muy ingenuo todavía. Ayer ya le falta cancha, le encanta discutir, pero eso es así. Hay que ser racional. La palabra perfecta ahí, que más le gusta a Amado, la racionalidad. Y es que en un momento determinado, los medios de comunicación, ninguno son objetivos. Ni son imparciales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo tú le vas a pedir a Amado imparcialidad y objetividad? Cuando está opinando, porque Amado es peledeísta. Entonces, cada uno de nosotros tiene su parcialidad y su sujetivismo. ¿Qué opinión, qué opinión, qué opinión tú me das de los 13 mil millones de pesos dedicados a publicidad del gobierno cuando no tenemos medicina en los hospitales? Bueno, es una decisión también del gobierno que lo hará el mismo gobierno tuyo cuando esté en el poder. No, pero ¿cuál es tu opinión, Odilis? Es así, Fulvio. O sea, te lo estoy diciendo como él. ¿Tú no estás dando la opinión de eso tan grave, de ese acto tan grave? ¿Estás justificando que cuando el PRM llegue, también lo va a hacer? Va a ser lo mismo, porque el PLD, antes de ser moderno, hace 20 años, ocurrió lo mismo. Era lo más serio, los que no iban a invertir en publicidad, los que iban a estar con el pueblo. Pero, señores, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Hipólito? El carguito es bueno y él no se quería ir. Entonces, eso le falta a todo el que tiene poder. No sean ingenuos. Bueno, gracias. A mí me dan un cargo, perdón. A mí me dan un cargo y yo lo voy a usar. Ahí. Muchísimas gracias, Fulvio. Tiene la prerrogativa, todas las secretarías o ahora los ministerios, tienen la prerrogativa y en su presupuesto hay algo que dice publicidad y no publicidad, porque eso también ahora en impuestos también lo tienen programado. Mientras tú más gastas en los medios de comunicación, menos te descuentan de impuestos. Bueno, gracias a Odile. Gracias a Odile Hidalgo, periodista de larga data. No estoy de acuerdo con Odile con relación a los 13 mil millones de pesos. Fundadora del periódico El Haye, en cierto modo, porque llegó muy joven ahí. Odile, lo primero que nosotros somos es dominicanos. Lo primero que somos es dominicanos. Y tenemos que pensar en el pueblo. No puede ser que se inviertan del presupuesto de la nación 13 mil millones de pesos en publicidad. Y que busque justificar lo que otro no va a hacer. Es que no se puede. Cuando hay otras instituciones que lo necesitan. Bien.